Una mujer y sus dos hijos pequeños fueron rescatados de un secuestro virtual en Tlalixcoyan, Veracruz. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, SCP, la víctima reportó el intento de extorsión mediante una llamada de emergencia, y dijo que los extorsionadores pideron a sus familiares la cantidad de 500 mil pesos a cambio de dejarla en libertad. Por esta razón se desplegó un operativo en la comunidad de Piedras Negras. La mujer fue localizada en una tienda de verduras en compañía de sus dos hijos. Las víctimas fueron presentadas ante las autoridades sanas y salvas para proceder a levantar la denuncia correspondiente y desarrollar las investigaciones que permitan dar con los responsables de este delito.